Les damos la bienvenida a este su programa Voces en Acción, un espacio en el que les contamos sobre la labor de la Universidad de Costa Rica en conjunto con las comunidades. Les saluda Natalia Odio González. La Vicerrectoría de Acción Social cuenta con más de 140 proyectos a lo largo del territorio nacional en la temática de derechos laborales y hoy conoceremos uno de ellos, que aborda la realidad de las personas trabajadoras de las piñeras y bananeras del cantón de Pocosí en Limón, a quienes se les violan sus derechos laborales constantemente. El trabajador de una plantación bananera o piñera siempre se ha sido violentado. Se da mucho maltrato verbal, corporal. Hay veces que nos explotan hasta 16, 20 horas. Nosotros lo hacemos por la necesidad de trabajo porque aquí es demasiado escaso el trabajo, entonces tiene que, aunque uno sepa que se está explotando a uno mismo, tiene que hacerlo. ¿Por qué fue despedida? Por mi estado de embarazo. Mi estado de embarazo porque yo lo informé a la empresa en julio y en septiembre ellos decidieron rescindir de mis servicios, me dijo el de laborales. Aquí en las plantaciones hay una política unificada, una política institucionalizada de irrespeto total a los derechos laborales en materia de salud, en materia salarial, en materia de jornada de trabajo, en materia de luz indiscriminado a veces de los agroquímicos en las plantaciones. La situación es complicada, la falta de libertad sindical. Lo que nosotros queremos hacer es, en primer lugar, hacer un relevamiento de los principales problemas que tienen las personas trabajadoras en piñeras y bananeras. Y a partir de ese relevamiento tratamos de hacer una priorización de problemas y luego de eso tratamos de hacer una lectura de la reforma procesal laboral que recién entró en vigencia el año pasado en relación a los problemas y en relación a las experiencias que ya han tenido todas estas personas y estas organizaciones. Con la reforma procesal laboral ya ahora hay mecanismos, estamos logrando en cosas de semanas o pocos meses la reinstalación efectiva de las personas trabajadoras. Entonces, claro, estamos en una etapa de transición donde las empresas han tenido que entender que tienen que empezar a hacer las cosas de manera distinta. Algunas no lo entienden, algunas apenas están siendo condenadas. Entonces, todos estamos en un proceso de aprendizaje que deseablemente nos va a acercar a la idea de que la no discriminación y los derechos laborales en general y sociales, pues hay que cumplirlos. Bueno, nosotros interpusimos el caso en la defensa pública, ordenaron mi reinstalación, gracias a Dios. Las empresas nunca se quedan sin apelar, ellos siempre tratan de ganar. ¿Y usted está preparada para la apelación? Que sea lo que Dios quiera. A mí me marcó mucho una frase que utilizó una de las trabajadoras porque nosotros siempre hemos estudiado la esclavitud como una figura del pasado, siempre la vemos en historia, sin embargo ya asumimos que eso no se da. Y ella nos comentaba que si bien ellos reciben un salario, su sentir, la forma en que los tratan, es como esclavos. Porque si bien reciben un salario, ese ni siquiera les alcanza para sus necesidades básicas y aún así tienen que estar ahí por sus familias, por sus hijos, por sus hermanos, que muchas veces en las zonas también hay mucho desempleo y es lo único que tienen y así es como se sienten ellos. La democracia acaba en la puerta de la empresa ¿Esclavitud en el siglo XXI? Bueno, esta parece ser una realidad para esta población. Y para ampliar un poco sobre el tema, hoy nos acompaña el abogado especialista en Derecho Laboral, el doctor Mauricio Castro Méndez, quien conversará con el comunicador Héctor Ferlini Salazar sobre las condiciones a las que se enfrentan estas personas todos los días. Bienvenidos. Gracias Natalia. Hoy estamos conversando con el doctor Mauricio Castro Méndez, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Mauricio, hemos visto el video que se ha producido en relación con el TCU que tienes bajo tu dirección y me llamó la atención que al final una de las estudiantes hace alusión a la esclavitud y dice que se estudia la esclavitud como algo que ya no existe, pero que sin embargo, cuando ella va y ve las condiciones de vida, ese concepto se lo trae a la realidad. ¿Es así la realidad? Claro, vamos a ver. El tema particularmente en las plantaciones, tanto en piña como en banano, suma una serie de capas biológicas que llevan a pensar que estamos en esa situación. Uno es la gran disparidad de poder que hay entre los trabajadores individuales fragmentados frente al poder normalmente de las grandes transnacionales o también de empresas individuales o independientes. Dos, una factura histórica que estamos pagando de haber tenido una delegitimación política sistemática de la organización de las personas trabajadoras. Esto viene desde el 48, viene desde la década de los 80 y de los 90 y demás, donde se ha buscado delegitimar y destruir, imposibilitar la organización de las personas trabajadoras para negociar sus condiciones de trabajo y demás. Y tres, pues las grandes debilidades que el sistema jurídico e institucional ha tenido para tratar de velar por el cumplimiento de las condiciones de trabajo. Entonces, claro, todos esos aspectos en un área productiva extractivista que trata de poner el producto al más bajo costo posible en el mercado internacional y demás, lleva a que las condiciones de trabajo que se producen realmente en muchos casos son deplorables y cuando se visitan esas condiciones por parte de gente que estudia en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, que vive en San José, en un lugar tan apartado, tan lejano, tan cerca, pero tan lejano de esa realidad, pues termina siendo muy choqueante para muchas personas que piensan que en realidad esa realidad no está presente en Costa Rica. Es muy dolorosa incluso se podría llamar la situación de la mujer. Vemos el caso de una mujer que por su embarazo pierde su trabajo, es decir, como si fuera una culpa ser madre. Ese elemento, la reforma procesal laboral vino a modificar en alguna medida. ¿Hay casos exitosos que se puedan comentar? Claro, vamos a ver. Probablemente uno de los principalísimos elementos que logramos con la reforma procesal laboral que negociamos durante 17 años fue el establecer una serie de procedimientos sumarísimos, muy expeditos, para enfrentar el problema de la discriminación en general, por cualquier tipo, incluida la discriminación por género, y la violación de lo que se denominan los fueros especiales. ¿Fueros especiales qué son? Son aquellas protecciones que establece el sistema jurídico que impiden despedir a alguna persona porque el ordenamiento jurídico concibió que merecen una protección especial. Por ejemplo, las mujeres en estado de embarazo, de lactancia, las personas que han denunciado hostigamiento sexual, los trabajadores cuando se ha planteado un conflicto colectivo en contra del patrono, los representantes sindicales de los trabajadores y así una serie de categorías. Entonces, para la protección frente a la discriminación por cualquier tipo, incluidos estos, y para la violación de las protecciones específicas de los trabajadores con fuero, se estableció este procedimiento que es muy rápido, que establece medidas cautelares en cuestión de semanas, dos, tres semanas, donde ustedes tienen ejemplos de personas que han sido despedidas y dos o tres semanas llega la orden cautelar a la empresa bananera o piñera y cuatro semanas después la persona está reinstalada trabajando o se han revertido las medidas discriminatorias antes de llegar a sentencia. Y ya ha empezado a haber una multiplicidad de sentencias que reinstalan personas que condenan por discriminación en diversos ámbitos, incluido, sin duda, las mujeres que tienen una condición de doble desigualdad, ¿verdad? Una en su condición de mujeres como tales y otra en su condición de trabajadoras como tales. ¿Hay, sin embargo, pareciera en este momento o hay la información de que sectores del país quisieran echar atrás esa reforma procesal laboral? Claro, vamos a ver, cuando uno, digamos, una cosa como muy general, el derecho del trabajo, ¿cómo se construye? El derecho del trabajo se construye bajo la idea, fuerza, de que el empleador que es dueño de los medios de producción está en una posición de poder frente al trabajador individualmente considerado. Entonces el derecho del trabajo desarrolla dos grandes áreas. El derecho individual del trabajo que establece mínimos, máximos de regulaciones por orden público y el derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo del trabajo lo que piensa es que si los trabajadores se organizan, se unen, entonces pueden nivelar de alguna manera esa posición que individualmente tienen de desigualdad frente al empleador para negociar sus condiciones de trabajo para presionarlo e inclusive para ir a huelga, ¿verdad? Para no trabajar, para obligar, para presionar al empleador a que haga algo o que deje de hacer algo. Entonces, en el caso costarricense, y así pasa en otros países, pasa en Chile, pasa en Perú, pasa en Paraguay, pasa en Colombia, vean el tipo de países que estamos planteando, se ha desarrollado mucho el derecho individual del trabajo, pero el derecho colectivo siempre se deslegitimó. Primero, por una idea hija de la Guerra Fría, ¿verdad? De que la organización de las personas trabajadoras es comunismo y todo aquel desarrollo ideológico, sobre todo después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, porque lo que se ha planteado más desde los 80 y los 90 para acá, es que el empleador es el que sabe cómo producir y que como la producción y el empleo son casi de interés público, hay que darle el mayor poder posible al empleador para que individualmente regule lo que tenga que regular. Entonces, históricamente en todos estos países, Costa Rica incluido, ha habido una intolerancia, una deslegitimación a la organización sindical y a sus instrumentos. ¿Cuáles son sus instrumentos? La negociación colectiva, los medios de solución de conflictos colectivos y la huelga. Entonces, la reforma procesal laboral dio un salto de calidad en regular y fortalecer varios de estos componentes colectivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para caer en tu pregunta? Lo que estamos teniendo es que la construcción histórica, ideológica, que arrancó en Costa Rica desde el 48 para acá y se reforzó en la década de los 80 para acá, no logra adecuarse con la retórica de defensa de los derechos humanos. Estos que acabo de mencionar son derechos humanos, pero son derechos humanos en el papel. Cuando la reforma procesal laboral genera instrumentos específicos que permiten el ejercicio de esos derechos humanos, por ejemplo, en el derecho de huelga, entonces nos alcanza esa construcción histórica, esa retórica histórica donde se ve mal y no logramos entender cómo compaginar los derechos humanos laborales colectivos con ese sentir o esa construcción nacional de parte de sectores políticos y empresariales que se ha hecho por décadas. Entonces, claro, cuando empieza a haber huelgas legales, cosa que era absolutamente excepcional, de 1943 hasta el año pasado había cerca de 8 huelgas legales en toda la historia. Solo el año pasado hubo más huelgas legales que desde el 43 hasta el año pasado. ¿Por qué? Por la reforma procesal laboral. Entonces es un derecho que empieza a ser accesible. Y si ustedes le pegan la protección de los fueros, entonces poco a poco empieza a consolidarse y a crecer la organización colectiva en el sector privado en Costa Rica. Nunca dejó de existir, pero empieza a crecer. Y ahí empezamos con esas contradicciones que desde el punto de vista de los sectores más conservadores lo que quieren es revertirlo y llevarnos a la posición anterior donde ese ejercicio colectivo no se podía dar. En el minuto final, sin embargo, vemos ahora que hay un estrechamiento del espacio democrático. No solamente por esa visión contra el derecho colectivo, sino por leyes que se están tratando de aprobar para reducir el espacio precisamente del derecho colectivo. Es parte de lo mismo. Cuando uno piensa en la democracia, la democracia está íntimamente relacionada con la ciudadanía. Y la ciudadanía es básicamente, como se ha definido históricamente, un estatus que te permite el ejercicio de derechos. Esos derechos en el tema laboral son individuales y colectivos. Entonces, la ciudadanía que nosotros hemos aceptado y tolerado es la ciudadanía individual la que te permite demandar que no me pagaron el aguinaldo, las vacaciones, ir y meter el pleito. Pero hay derechos que son colectivos, que sólo se pueden ejercer colectivamente. No sólo en el ámbito laboral. Si ustedes quieren ejercer su derecho a ser elegidos o electos, tienen que conformar un partido político. Es decir, sólo se pueden ejercer colectivamente. Si ustedes quieren ejercer su derecho a organizarse, a negociar colectivamente, a resolver conflictos colectivos o el derecho de huelga, se necesita un sujeto, pero ese sujeto no es individual, es un sujeto social, es un sujeto colectivo. Es el ejercicio de la ciudadanía social. Entonces, claro, el problema que estamos teniendo en este momento con el intento de revertir, de cerrar esos espacios, es un problema básicamente de ejercicio democrático y de limitación al ejercicio de la ciudadanía, ya no individual, sino la ciudadanía social. Esa es la gran disyuntiva en la que nosotros estamos de si ampliamos el ejercicio democrático de la ciudadanía social o si echamos para atrás, eliminamos el ejercicio de los derechos colectivos y limitamos la ciudadanía social, que es un componente central de cualquier ejercicio democrático. Gracias, Mauricio, por esta excelente explicación. Les invitamos a ustedes para que puedan no solamente comentar, sino también compartir este programa con sus personas cercanas. Y con esta información llegamos al final de su programa Voces en Acción. Le invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y nos vemos en el próximo programa a la misma hora por el mismo canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!